Yo te vi bailando solita en la pista y te dije, uy mamacita Tú tienes un flow demasiado violento que a los hombres excita Tú lo mueves pa' allá y lo mueves pa' acá y parece una muñequita Tomas un trago de whisky a la roca y eso te pone loquita Y me dice, pégate, pégate, pégate Sexy, sexy, pégate, pégate, pégate Hot, 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 hot like fire Pégate, pégate, pégate Sexy, sexy, pégate, pégate, pégate Hot like, hot, hot, hot like fire Hot like fire Tú mini mini estás matando a los guay Tú me tienes loco, mami, con ese style Racy, racy, I'm so fly Quiero pégame, mami, let me try Pumbelina, pumbelina, pumbelina Quiero que te muevas como Jack Lee Vive la película, vive la flea Notamos en Bel Air, pero soy el king Pégate, pégate, pégate Sexy, sexy Pégate, pégate, pégate Hot, hot, hot like fire Pégate, pégate, pégate Sexy, sexy, pégate, pégate, pégate Hot like, hot, hot, hot like fire Cintura con cintura, cadera con cadera ¿Quién siente el choque? Cintura con cintura, cadera con cadera ¿Quién siente el choque? Ay, chama Mi chica venezolana Me lo han dicho varios panas Que cocina bien sabroso Y en la esquina tiene fama Ay, 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 pero me hay chama Mi chica venezolana Me lo han dicho varios panas Que cocina bien sabroso Y en la esquina tiene fama Ay, 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 y si le das harina pan Ella te hace pan Si le das harina pan Ella te hace pan Si le das harina pan Ella te hace pan Muñeca Te quedo bien rica en el pan Donde quiera que ella llega Llama la atención No le teme a nada Solamente a migración Siempre se la juega En cualquiera situación Pero como baila Ritmo de mi canción Ella tiene un puesto Pa' que tú lo sepas No vende pepito Tampoco vende crepa La tiene grandotota No creo que te quepa Uy Yo te estoy hablando Es de la arepa Ay, chama Mi chica venezolana Me lo han dicho varios panas Que cocina bien sabroso Y en la esquina tiene fama Ay, 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 pero me hay chama Mi chica venezolana Me lo han dicho varios panas Que cocina bien sabroso Y en la esquina tiene fama Ay, ay, ay Dile